Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a través de la mejor frecuencia, la 99.7, la máquina del tiempo, impulsar FM, la radio impresionante, 921-9920, 921-5809. Transmitiendo una vez más los horóscopos, recuerden que ahora tengo dos tantas horóscopos, tenemos la luna llena y tenemos Venus en Libra, tenemos la oposición del Sol con Urano haciendo cuadratura, aparte más el nodo norte que está en Libra y sur en Aries. Tenemos la primera luna del año, recordemos que la luna y el Sol giran en oposiciones contrarias. Mis operadores, Jerry Fernández Suscanga y Adrián Álvarez operando ambas cabinas de la máquina del tiempo y impulsar FM. Oldis 99.7 y impulsar FM, la radio impresionante, Tim Biriche, si no es ahora. Mis patrocinadores, Delta es Madera, Madera es Delta, Viajes Turísticos Veracruz, Viajes de Aldecoa. Liverpool es parte de mi vida, vamos al Fashion Fest de Liverpool, las mejores fragancias. Giorgio Armani, Christian Dior, Chanel, Givenchy y Cartier. En el Fashion Fest de Liverpool, Guerlain también se suma al Fashion Fest de Liverpool. La first ciudad tiene � composition de Madrid y la segunda parte de Claudio de FouAI. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! La terapia 25.4,0, tintedín states deiertzo, siglos aside. se salió elмault y elanutate en este aspecto de la provincia de la Ferramián... que se mallizará deähedown-se, Hiz homeroideises de las muertezas, y el cuerpo 30.4,4,5. ¡Suscríbete al canal! Tenemos varios acontecimientos bajo el signo de Libra, recuerden que tenemos el nodo norte, Venus, Júpiter, Mercurio y el Sol haciendo una oposición de la primera luna llena del año que está en Aries y está Urano. ¡Suscríbete al canal! 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 pasado a tu presente, alguien con quien dejas de huella regresa y vas a recibir propuestas de matrimonio, escorpión, la luna te cae en tu casa, seis, cuidado con la salud, sagitario, la luna en la casa, cinco, romance, creatividad, yo tengo la luna en sagitario, también soy sagitario, entonces por ahí puede venir amor para mí, eso es lo que yo quiero, capricornio, la luna en tu casa, cuatro, amores del pasado, el pasado está para ti presente, acuario, la luna en la casa, tres, diálogos y comunicación, para ti está aspectado muy bien, pisis, la luna en la casa, dos, recuperación económica, vendes y compras, aries, la luna en tu propio signo, tienes en oposición a júpiter, a mercurio, a venus, al sol y al nodo norte, esto te va a cobrar factura, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, porque vas a enfrentar la ley karmática. Tauro, la luna en la casa, la luna en tu casa, doce, por medio de un sueño, vas a ver lo que viene para ti, Tauro, nos vamos con Géminis, la luna en la casa, once, hay que crecer Géminis, no te desesperes, cáncer, la luna es la máxima cúspide, triunfos profesionales para ti, Leo, yo tengo el ascendente en Leo, soy fuego con aire, viajes, culturas, idiomas, alguien de fuera vendrá para ti, Leo, alguien a lo mejor de Italia, Colombia se va a enamorar de mí, bueno, eso sí, quién sabe, voy a seguir estudiando, quiero seguir estudiando francés, italiano o alemán. Nos vamos con el signo de Virgo, Virgo, la luna en tu casa, ocho, trámites de notario, legados, demandas, tienes que arreglar, 921-9920, 921-5809, pulsar FM, la radio impresionante. Nos vamos con el próximo bloque de horóscopos que es de Venus.